Nano me abrió los ojos de algo que se me estaba pasando y no voy a olvidar grabarles algo que me impresionó demasiado, demasiado, demasiado. De verdad yo no sé qué es muchachos. Gente de Guatemala por favor. Dice Jesús clavado de la cruz, alzamiento de la cruz, traslado al sepulcro. Entonces me imagino que es la Semana Santa. Miren, vean, por favor. Me imagino que son carros alegóricos donde van a las estaciones de la Semana Santa. Porque, porque mira, se ve impresionante. Y no creo que termine aquí, mira, vamos a mostrar para acá. Mira, acá Nano me dijo y acá hay otro portal. Y miren, me imagino que por la arquitectura, veanlo bien, veanlo bien. Aquí era, sin temor de equivocarme, un cine. Aquí era un cine. Mira la arquitectura. Era un cine. Bueno, no me voy a desviar. Vamos a seguir viendo. Aquí, mira. Aquí es el emprendimiento. Coronación de espinas. Y aquí hay más. Ahí está bonito, don Echo. Sí, aquí hay más. Fíjese que a mí me encantaría encontrar a alguien que nos contara. ¿Qué? ¿Por qué es eso? Yo siento que es a las estaciones de Semana Santa, cuando a Jesucristo lo sacrificaron. Ah, ¿de veras? Coronación de espinas, porque acá ya estamos en coronación de espinas. El emprendimiento, allá está el ángel, el arcángel. Y este es el Semana Santa, la crucifixión. Pero, y también les estoy diciendo que por la arquitectura de ahí, de eso, me atrevo a decir que ahí también era un cine, mi estimado Charlie. ¿Cuál? Nano, aquí enfrente. Un cine. La verdad no sé, pero desde hace muchos años ha sido el mercado de artesanías del antiguo, el segundo mercado, porque desde hoy en la mañana fuimos al primero que estaba en el mercado. Y es muy bonito. Allá adentro hay muchas cosas muy bonitas que tienen que ver todo el mundo en el canal. Así que pilas, denle like, compartan el contenido, porque es muy bueno. Muchas gracias, mi Charlie. ¿Quieres pasar adentro? ¿Vamos al mercado? Sí. Vamos. Vamos a ver si encontramos unas verduritas o un platanito. Aquí no, es el mercado como de artesanías, no es mercado o mercado. ¿Qué hay que hacer de panza con platanito? ¿Cómo se llama aquí el plátano? Banano. Este, plátano. Mano, allá en Salvador. Banano, plátano. Banano, ¿cómo pin? El borracho. Hola, no, no, ponte aquí, ponte aquí, ¿qué? Quineo. Quineo, quineo. El borracho. Guatamala. No sé si nos vayan a permitir grabar, pero nos vamos a atrever a deshidratar. Si nos dicen algo, ustedes nos perdonan, por favor, ¿eh? Pero esto ya es artesanía típica de Guatemala. Está impresionante. Miren, esa foto. Miren, esa foto, miren, esa foto. Guau, es impresionante. El antiguo guatemalo, la pesanía. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? De verdad, estoy impresionante. Desde que empiezo, mira, la foto esa. Mira, mira, ve la foto. Son mayas extensivos de... Guau, guatemalteco. Guatemalteco. Si, ahí están los barrigletes, aquí le llaman más los barrigletes. Sí. Se le llaman papalotes. Ah, esos son papalotes, es demasiado grande. Ah, y esos son pequeños. Hay unos que miden como cuatro veces más que esos en un festival que se hace cada año. Guau. Que son gigantes, se lo hacen en un campo abierto y los vuelan, los logran elevar. Déjame decirte que yo allá en México no había visto yo un papalote así de grande. ¿No? No. Y qué buena información me da, Charlie. Sí. Zumpango se llama el lugar donde hacen esa actividad de los barrigletes gigantes. Entonces hacen hasta cuatro veces más grandes que eso y los logran volar. Los logran volar. Impresionante. Hazte de cuenta que si hacemos un círculo en el tamaño completo del suelo al techo. Es la medida. Es la medida aproximada. Guau, ve también los bordados. Mira. Sí. La ropa. Estos bordados son carísimos. Son carísimos, Charlie. Esta ropa te puede llegar a valer entre mil seiscientos, tres mil quetzales, dependiendo del tipo de diseño que quieras y a dónde pertenezcas. Ah, sí. Porque aquí dice, por ejemplo, San Pedro, Zacatepeques. 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 Y luego aquí dice San Martín y Lotepeque. San Martín y Lotepeque. Y luego San Juan, Zacatepeques. Cada traje tiene sus diseños por región. Guau, qué interesante. Son textiles. Son hechos a mano. Tardan bastante tiempo a hacerlo. Son carísimos. Las fotografías, mira. Mira los precios. Esto estaba mintiendo. Mil cuatrocientos treinta, ¿qué sabes? Mil quinientos cuarenta y cinco. Mil quinientos cuarenta y cinco. Ahí está barato. Ahí están todos los precios. Guau, la estela. No, hombre, pues está impresionante esta tienda. De verdad, es impresionante. Vénganse, de verdad. Esto que viene siendo... Un mercado de artesanías. Sí, esta figura. Esta, esto lo llaman... Es tradicional para un baile de moros. Un baile de moros. Un baile de moros. Ustedes empiezan a bailar marimba o ritmos folclóricos. Guau. Y este es el traje que utilizan para ese tipo de actividad. Está bien bonito. Este está pequeño. Hay otros más grandes y más elaborados. Elaborados. Las máscaras para mí. Guau. Hombre, mira qué bonito. Bien bonito. Mira ese espejo. Guau, y vea el precio, pero vea qué bonito, qué chulado. ¿Migente cuánto tardaron para hacer ese espejo? Un buen. Vale la pena. Ya paso a quitarlo. 3,360 quetzales. Les voy a explicar para los mexicanos eso de los quetzales, porque yo apenas lo descifré. Ajá. Haya de cuenta que un quetzal para nosotros vendría siendo alrededor de 3 pesos. De 2.80. 2 pesos con 80 es para nosotros cada quetzal. Sí, pues. Cada monedita dorada que me enseñaste. Ajá. Cada quetzal para nosotros sería... 2.80. 2.80. Entonces, son 7 quetzales para un dólar. Sí, es correcto. 7 quetzales. Entonces, yo estoy diciendo 7 quetzales para un dólar. Ajá. Les deduje que era 2.80. Sí, es correcto. 2 pesos 80 centavos por quetzal. Es correcto. Bien precioso, ¿verdad? ¿Se gusta? Sí, sí. Hay mucha artesanía. Sí. Sí. Es correcto. Sí. Ah, bonito. Nos quedamos sin palabras. Bonito. Detento. Voltear a ver. Voltear a ver. Voltear a ver. Ve a ver las máscaras allá. Ah, voy a ver las máscaras. Las máscaras. Las máscaras. Son las máscaras para los bailes de moros. Ahí están los trajes, mira. Bailes de moros. Y ahí están los trajes. Ah, me hace creer que los bailes de moros serían para nosotros, este, las peregrinaciones. Y salen vestidos con las máscaras. Guau, son muchas. Y los trajes. Traje mico. Traje mico rojo. Traje del brujo. Traje del mico. Traje del caporal. Traje mexicano. 1.325, el traje mexicano. Traje del mico. Están los trajes y aquí están las máscaras. Ojalá y logren identificarlas y verlas con calma. Ahí están figuras de madera. ¿Esta? Ah, bueno, Brenda. No son tan caros. 70. 70 que sales, pero... Por eso, pero yo lo llevo. Son 10 dólares, ¿verdad? Son 10 dólares. 10 dólares. Por eso, pero imaginen que ellos son los 10 que sales. Son 10 días andar. Sí. Ah, pues ofrecemos. Aquí hacemos la cooperación. Cualquier cosa. Sí. Hola, Mario. Hola. No, la verdad, sí, hay mucha artesanía aquí. Me agrada. Mucha máscara, ¿eh? La Santa Mora. Es para bailar la danza, ¿no? Sí. Ahí le demora. Aquí son las danzas. Sí, son para las danzas. Pues esperemos que también les haya gustado este video. Me hace suponer que igual era cine o no, pero en la actualidad es un mercado de artesanías donde venden demasiada artesanía guatemalteca. Entonces, ahí les encargo el canal, ahí les encargo poner un like, pulche de la campanita. ¿Sale? Nos vemos y compártanlo. Hasta el próximo video. ¿Sale? Bye, bye.